En cámaras de seguridad se evidencia intento de hurto que se presentó en las casas exteriores del conjunto residencial Villas de Navarra en el barrio La Floresta. En las imágenes se observa cómo cuatro hombres merodean la zona y al ver la calle sola llegan hasta las viviendas del sector e intentan forzar las puertas de cuatro de esas casas aprovechando la ausencia de sus habitantes. Familias de este sector en repetidas oportunidades han manifestado su preocupación debido a que en ese sector del barrio ya son varios los hechos de hurto que se han registrado. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades a quienes la comunidad reitera el llamado para que brinden seguimiento a este caso y velen por la seguridad de sus habitantes.